Música Ubicado a 470 kilómetros de la capital, en la ribera del río Coco y limítrofe con Honduras, San Andrés de Bocay, cabecera de la zona de Alto Huanqui, del municipio de Wiguli en el departamento de Ginoteca, estrenó una moderna casa policial, dedicada a la memoria del inspector Cristino García Martínez, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber. Esta unidad policial vendrá a fortalecer la seguridad de estos tres territorios, de las 74 comunidades que tienen y de los 42 mil habitantes que tiene esta región. Seguridad que es necesaria para poder seguir creciendo, para poder seguir generando bienestar a todas las familias nicaragüenses. Hoy es un día especial para la comunidad de San Andrés. Porque estamos fortaleciendo la seguridad ciudadana aquí en San Andrés y las comunidades alrededores. Esta casa de seguridad ciudadana es la número 135 en ser construida a nivel nacional y tuvo una inversión de 8.3 millones de córdobas, gracias a la gestión del buen gobierno, lo que permitirá seguir acercando y mejorando los servicios policiales en bien de las comunidades de esta zona de nuestro país. Pues sentimos muy bien y agradecemos también porque están cuidando nuestra frontera, además ahorita casi no hay droga y no hay la gente que robaba verdad y ahora pues cuida mucho a nosotras. A Daniel Ortega, Ana Rosario Murillo, Agradecemos al comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo por brindar seguridad a las comunidades. Se destina presupuesto para que se tenga instalaciones como las que hoy estamos celebrando. La construcción de esta moderna casa policial representa un hecho histórico para este territorio indígena, donde habitan más de 41.000 habitantes, quienes agradecen la cercanía oportuna de la policía para trabajar juntos por la seguridad de la zona.